¡Buenas noches! 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 ¡Mira lo que tenemos aquí! ¡Pues todo lo que quieres! ¡Más para mí! ¿Alguien vio eso? ¡Patético! ¡Eso es todo! ¡Voy a tomar un anillo! ¡Oh, sí! ¡Voy a tomar un anillo! ¡Aún no terminamos! ¡No terminamos todos! ¡Lizando fuego! ¡Para mí me gusta luchar! ¡Qué bonito! ¡Voy a tomar un anillo! ¡Ah, sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Me gusta luchar! ¡Enebigo alcanzado! ¡No! ¡No! ¡Este ní! ¡No te escuchas! ¡Me lazo de mierda! ¡Te acerca una granada! ¡Qué buen favor te hice! ¡Lo siento! Voy a tomar un anillo ¡Este anillo es nuestro! ¡Este anillo es nuestro! ¡Este anillo es nuestro! ¡Ah, sí, me gusta lucharme! ¡Más para mí! ¡Genial! ¡Excelente! ¡Enemigo localizado! ¡Este anillo es nuestro! ¡Este anillo es nuestro! ¡Este anillo es nuestro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Este anillo es nuestro! ¡Este anillo es nuestro! ¡Este anillo es nuestro! Voy a tomar el anillo. 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 Voy a tomar el anillo.